No, 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 es que la verdad, cuando yo hablo de la selección la gente cree que yo hablo porque... Dele, dele, de ahí dele. Lo que pasa es que, Cristian, si nosotros seguimos con lo mismo, o sea, a Suárez hay que decirle, vea, en el 2002 clasificamos, después pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y por qué no clasificamos a este, o sea, como que va una secuencia de cada vez que clasificamos un mundial, el otro nos va más o menos, y después nos vamos al mundial, y así vamos, entonces todas esas cosas él tiene que saberlo, porque seguimos de majaderos, porque somos unos grandes majaderos, pidiendo como Cristian, que él quiere que llamen a Bolaños, y que llame al otro, porque somos unos majaderos, o sea, queremos ver el fútbol como de, no, hay que hacer un proceso, hay que hacer un proceso, y el proceso hay que comenzar a parir, a parir, pero parimos con un proceso. Entonces, ¿renunciamos al mundial, Mambo? Renunciamos al mundial. O sea, ¿y usted cree que con lo que estamos vamos a renunciar al mundial, Cristian? Si vos querés un proceso. ¿Usted cree que con lo que estamos estamos a renunciar al mundial? Vamos, vamos. Si vos querés un proceso, ¿renunciamos al mundial? No, no, Cristian, es que usted sigue soñando, Cristian, nos ha pasado cada cuatro años lo mismo, entonces. ¿Qué? Pero vamos a ir a los mundiales, así cuando se desorden. Ajá, ok. Jamaica, acá anda, ¿qué es? Teodoro, no sé, güey, morese. La vez pasada, les hice la secuencia, en el 2002 clasificamos, en el 2006 clasificamos, y en el 2010, ¿qué pasó? Nada más el mismo que hemos sido. Ok, en el 2014 clasificamos, ¿cómo no fue? Bien, en el 2018 clasificamos, no fue mal, y en el 2022, ¿qué sigue? Porque seguimos de majaderos con la misma gente, hay que hacer un cambio, y el cambio yo digo que es... Mambo, pero el cambio viene desde hace tres años, May. Sigamos, sigamos con lo mismo de siempre, vamos a decir, vos sos consciente, vos sos consciente de que el cambio, el cambio había que hacerlo hace tres años. No pueden ir a... A mí el cambio había que hacerlo después del 2014. Chao, ahí está, listo. Después, lo mejor que hizo la selección, ahí había que hacer el cambio y no se hizo. Pero si fue lo mejor, hay que hacer lo mejor. Ahí no les comparto. En el 2018, casi se van a los mismos jugadores. Es que le voy a decir que no, porque en el 2014 no, porque en el 2014, Censu tenía 30 años. Sí, pero en el 2018 llevaron casi lo mismo, fueron casi lo mismo el mundial. El 2017, que ahí lo tenía 27, o sea, no era de... Yo creo que el cambio hay que hacerlo ya. Pero en el 2018 no llevaron a casi lo mismo. El otro día ustedes, cuando yo dije eso, hasta usted me criticó, y yo dije, May, era mi gusto el cambio ya. ¿Para qué? Tal vez a este no vayamos. Y me brincaron. Pero es que el fútbol se va a la quédra y que eso y que lo otro. Es cierto, May. Es que me brincaron. Es que sí. Pero Alan, entonces, si no había que hacer un cambio, ¿por qué del 2014 al 2018 con casi los mismos jugadores las presentaciones fueron diferentes? Sí. ¿Y con equipos de menor rango? Bueno, y ahí, porque tal vez... Por trabajo y cambio. Porque tal vez... Pero ¿qué te estoy diciendo? Porque tal vez existió otro tipo de trabajo como entrenador, tal vez el trabajo que hizo Oscar de análisis no fue el mismo que hizo Pinto, o sea, y ahí entran otras cosas también, porque usted como jugador, es mi punto de vista, ¿verdad? Usted como jugador, y usted le dice, no, Pablo, me gusta que enganche, otro le dice, me pegue de una. Para mí son de momento. No, no, pero está bien, pero no hubo un cambio de 10 jugadores, eran casi los mismos los que fueron. Y aquí queremos que todo sea ya, que todo sea ya, o sea, la gente, o sea, Cris, yo sé que usted está deseoso y estamos todos deseosos clasificar. Porque es una ventana muy grande, ¿sabe, Charlie? Eso siempre ha sido así, como usted dice. Es una ventana muy grande, ¿me entiende?, para nosotros. Pero nosotros seguimos de majadero, no tengo nada contra ningún jugador, muchos son amigos míos, tal vez no les guste lo que yo digo, porque a veces es difícil escuchar las cosas que uno piensa de otras personas. Porque uno dice, ah, no, yo estoy en la selección y yo soy bueno, todavía tengo mucho que dar, pero yo puedo decir que soy bueno. Yo cuando antes de retirarme yo decía, madre, yo Mambo, Mambo es bueno, yo hago gol. me ponen unos minutos y yo sé que va a ser un gol pero yo sé que para un partido importante que el ritmo va a ser diferente Mambos no le va a alcanzar entonces aquí queremos que siga Mambos toda la vida que Mambos juegue todo hasta que tenga 50 años yo le pongo un ejemplo si Cristian Bolayos cierra el torneo con 14 goles el modelo de esa prisa no tiene que ir a la selección no tiene que ir a la selección no tiene que ir a la selección David David como ir a la selección y va a ir a un mundial entonces clasificas al mundial no es que no tenga el ritmo entonces vamos a ver es que entonces ustedes y me extraña que ustedes siendo jugadores se pongan en estas cosas porque yo siempre he pensado que a mi no me importa la cédula del jugador a mi me importa que juegue bien o juegue bien o sea que lleguemos todos con 40 años al mundial y que un equipo como Canadá no meta 6 Mambos pero te voy a decir algo sabes que es el problema que no se ha metido 6 que no se ha metido 6 México no le ganó apenas 1 a 0 el salvador Mambos que pasa te voy a poner 2 jugadores que están en el mismo equipo que están en el mismo equipo nada más usted me dice hoy mismo Bernal o Celso digo Bernal no 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 pero te voy a poner te voy a poner 2 jugadores que están en el mismo equipo y Celso ha sido uno de los mejores jugadores del país te voy a poner 2 jugadores que están en el mismo equipo no estoy de acuerdo que pasa si el campeonato arranca conmigo no que yo para mi tiene que jugar que esté mejor que pasa si el campeonato arranca y Bolaños comienza a ser el Bolaños que vimos cerrando el campeonato y Jimmy Marín y Jimmy Marín que tiene 21 años que ha dado la banca no juega entonces hay que llamar a Jimmy Marín solo porque tiene 21 años y no vamos a llamar a un pai que se sigue partiendo el lomo que está haciendo bien las cosas que se mueve en el campeonato que tiene conmigo y que nos puede ayudar para esto yo no estoy pensando en Bolaños para el Mundial ¿y en el Mundial a quién llevas Cris? Entendeme yo no estoy ¿y en el Mundial a quién? ¿y en el Mundial a quién? ¿y en el Mundial a Jimmy Marín? ¿llevas a Marín? si está bien el ritmo que si anda bien ya hay más ya que si para el Mundial faltan dos años loco si, si está bien un año un año año y tres meses dos años casi al final no año y tres meses estamos en agosto vamos para cantar este nano acuérdese bueno yo no tengo nada a lo que yo voy yo admiro a Bolaños su carrera cómo se cuida todo lo admiro lo que ha alcanzado lo admiro es mi amigo bolas compitas nos criamos desde que tenemos 13 12 años jugamos juntos toda la vida hemos jugado jugamos juntos llegamos al mismo tiempo a primera división y todo pero yo digo ahorita yo sé que Bola para el fútbol nacional nos va a sorprender claro porque lo marcan un montón de jugadores de acá que hemos dicho que no están en un buen nivel ¿por qué? porque lo marca tal vez el lateral de Jicaral con todo el respeto con todo el respeto pero no lo va a marcar Juan un jugador como no sé de Honduras que está jugando no sé a dónde o un mexicano que están en ese ritmo yo digo a usted Bolaños le va a sorprender claro no está sorprendido que fue goleador al torneo antepasado no sé campeón bueno pero usted yo le pregunto a usted Bolaños tendrá el ida y vuelta necesario para jugar internacionalmente porque vemos a Brian aquí y Brian aquí juega sobrado porque es lo que nosotros vemos y es lo que nosotros tenemos acá pero no nos podemos engañar con el fútbol nacional que tenemos ah porque cuando Brian juegue afuera en un clima como en Honduras o en una cancha como en México y lo agarra en eso pero suave Cris para terminar ahí donde yo digo no nos alcanza ok pero entonces imagínate cómo están los demás carajillos pero es que ¿quién puede llamar ¿cómo están los demás carajillos? ¿quién puede llamar aquí el fútbol nacional ¿quién le dice a usted que con los viejos vamos a ganar los dos partidos eliminatorios? no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso Cris creíste en lo que está diciendo lo que yo yo no estoy diciendo que hay que llevar a Bolaños yo no estoy diciendo que si Bolaños arranca bien nosotros tenemos que llevar a los que estén mejores independientemente de que tenga 35 36 o que tenga o que tenga los 8 años